Bueno, pues este es el inicio del segundo vídeo, vamos a Bajo Cielo. Bajo Cielo es un desarrollo ya terminado, que está aquí en Aldea Tulum. Estamos ahora mismo en la carretera, en la avenida de Cobá, bajando desde la carretera federal hacia la zona hotelera. Nos vamos a meter en Aldea Zama y de ahí nos vamos a llegar a Lundzama, que es una parte de Aldea Zama de, digamos, de lujo prácticamente, por las amenidades que tiene. Y ahí dentro de ese recinto tenemos Bajo Cielo. Ese desarrollo nos lo va a explicar Álvaro en unos minutos, os voy a enseñar cómo llegamos. La entrada de Aldea Zama, porque Aldea Zama está a 200 metros de Casa Sofía, la entrada. Para ver si alguno busca Casa Sofía, ahí lo tiene. Bueno, pues entramos por acá. Es la zona residencial más importante en toda Tulum, donde hay cientos de desarrollos, diría yo, que hay aquí ya. Muchos, muchos ya terminados y muchos en construcción. Tiene todo, tiene agua, tiene luz, las calles, pues ya lo veis, con las carreteras terminadas, la luz nocturna también puesta, buena señal de internet. Y aquí, muy, muy cerca de la entrada, tenemos una rotonda donde nos lleva para Tulum Zama. Pues aquí llegamos ya a una rotonda. Y justo en la rotonda a la derecha tenemos la entrada a Bajo Cielo. Tenemos la de seguridad. Una vez que me he identificado, ya me he dejado pasar. Y nos dirigimos a Bajo Cielo. Aquí, en esta zona, es una entrada y una salida de seguridad. Es como una especie de redondel y la parte del medio tiene sus amenidades comunes. Todos estos desarrollos tienen unas amenidades comunes que nos las va a explicar a Álvaro en un momentito. Es la primera vez que vengo a Bajo Cielo. ¿Qué onda Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien también. Aquí paseando y grabando con el dron por aquí por Tulum. Oye, es un placer venir aquí a grabar. Cuéntame, porque estamos en la aldea Zama, en la zona premium que es Lund Zama, ¿no? Exactamente, Lund Zama. Y aquí tenemos un proyecto que se llama Bajo Cielo. Sí. Que es el que te voy a mostrar. Y pues bueno, vamos metiéndonos para que... Bueno, pues ahí lo vemos, anunciadito. Pero le han puesto las letras al revés, ¿eh? ¿Algún motivo en especial? Así es el estilo, ¿no? Porque estamos abajo del cielo, ¿no? Una cosa, yo he comentado que ya está acabado, ¿es verdad? Sí, ya está. De hecho, me quedan nada más tres unidades. Y esas tres unidades tienen un precio ahorita... Muy bueno. Muy bueno. Por eso es que te quería mostrar ese asunto. Porque ese precio, como digamos, de liquidación, ¿no? Sí, ya son las tres últimas unidades y las queremos ya vender. Normalmente cuando vendemos en preventa decimos que si compras al principio vas a tener un gran precio y al final es raro que tengas un gran precio. Sin embargo, vosotros has hecho la excepción esta vez. Sí, prácticamente el precio que te voy a decir en un ratito es el precio de preventa, el precio de lanzamiento. Pues aquí lo tenéis, una buena opción tenemos. Vamos a pasear por acá. Otra cosa, Lundzama se caracteriza por unas amenidades comunes muy buenas, ¿no? ¿Es así? Sí, están en la parte central del proyecto. Son 31 lotes. Sí. Donde van a construir 31 edificios de departamentos. Entre ellos está bajo cielo. Es uno de ellos y en medio de todo eso está la zona de amenidades. No están listas todavía todas, pero ahorita nos damos una vuelta para que las veas. Este es uno de los caminos que ahora mismo, porque está todavía el tema en obras un poquito por fuera, pero hay unos caminos por aquí, por la selva, muy buenos. Yo lo he paseado por ellos en otros vídeos y pasa el gusto, te impresiona bastante. ¿Esta entrada que estamos haciendo sería la entrada al desarrollo? Sí, de hecho este es el desarrollo. Esta pared que vemos alta es el desarrollo. Yo he visto los renders, me ha gustado. Hay dos edificios separados. Son dos edificios porque son dos tipos de unidades. De un lado tenemos departamentos y del otro lado tenemos tomb houses. Ok. Entonces este pasillo es el que los divide. Bueno, pues esta es la puerta que tenemos. Edificio tranquilo, no ruido, por favor. La puerta me impresiona. Es un área muy señoreal por lo que veo. Mucha selva para que busquen selva de tranquilidad, quitarse el estrés. Sí, la verdad que sí. Ahorita digo por el tema este del huracán hay algunos árboles caídos que están empezando a limpiarlos y sobre todo lo que viste ayer a la entrada que es el bajareque, los palitos. Pues muchos se cayeron por el tema de los aires y ahorita ya los están poniendo atrás. Qué bueno. Oye, vamos a entrar. Aquí tenemos la separación de los dos edificios, como me estáis hablando, ¿no? ¿Cuál es el huracán? Pues bastante. Bastantito. Yo lo estoy enfocando. Lo primero que me llama la atención es que el pasillo está hecho con madera, con plantas a ambos lados. La sensación que tienes es que entras en un lugar que es tranquilo, muy tranquilo. Luego el tema de construcción, pues me da la impresión de que la construcción la habéis hecho con mucho esmero, muy fuerte. ¿Qué más me puedes contar? Pues este es un proyecto pequeño, ¿no? Son 24 unidades prácticamente las que tenemos. Es decir, no es un departamento o edificio tan grande de muchas unidades. Y es el departamento con más lujo que tenemos, ¿no? Los acabados, el chucum, las maderas, los pisos. Ahí te vas a ver el... Oye, ¿cómo se entrega? ¿Equipado? Se entregan equipados. El que te voy a mostrar ahorita de primero es el 107. Ese tiene un precio de 404 mil dólares. Ese es el precio de... Base. No, ese es el precio de promoción. De promoción. El precio original estaba en 470 mil dólares. Total que están ganando 60 y tantos mil dólares, ¿no? Exactamente. Y si lo quieres amueblado como está, hay que sumarle 20 mil dólares. O sea, lo podrías comprar en 424 mil. Llave en mano. Pues vamos a ver este primer departamento. Acordaros que está acabado. No estamos mirando una preventa. Por lo tanto, los tres los vamos a conocer. Vamos al primero. Este primer departamento, ¿de cuántas habitaciones son? Por el precio. De dos habitaciones. Pero los metros cuadrados. Y tiene una alberca con su espacio privado. Muy bien. Vamos allá. El 107, ahí lo tenéis. Esta sería la entrada. Así amueblado como lo estamos viendo. 20 mil dólares más, ¿me has dicho? ¿O 25? 20 mil dólares más. O sea, en 424. Todo lo que estáis viendo, si lo queréis, os lo pueden dejar. Y encima estáis por debajo de su precio en más de 40 mil dólares. Que eso no lo hemos dicho así. Se podría haber dicho, mira, por debajo del... Así amueblado, equipado y decorado, se puede decir. Y encima te estás ahorrando 40 mil dólares. Sí, es un huvenil para el que está buscando una oportunidad de inversión. Esta es una buena opción. Es que me comentaste desde Paco, tengo que tenemos que grabar ahí porque de verdad, que el que escuche el vídeo, tiene un ofertón. Mira, no ha querido grabar antes, pero para que veáis la alberca que tenéis aquí. Es una alberca diferente a lo común. Con naturaleza delante. Con chapotadero, por si tenéis niños. Lo interesante es que se abre todo esto. Mira qué bonito. Mira que terracita tiene más hermosa. Yo no sé si os doy la sensación que yo estoy teniendo, pero a mí se me está poniendo la piel de gallera un poquito. Nada más que imaginarme estar aquí con esta... Es que está precioso. Y aparte, como disimuláis el tema de la pared, lo que son las estantes de la cocina o de lo que sea. Sí, es el espacio de almacenamiento. Todos son maderas finas, mármol santo tomás, mármol travertino. Está equipado. Aquí tienes tu opción de lavadora. Hasta la del área de lavado. Oye, está impresionante. Me gusta mucho. Trabajo. Yo estoy impresionado. Papá, yo me quedo. ¿Te gusta? ¿Te gustaría meterte en el agua, no? Yo me quedo. Bueno, pues esta es la parte de la sala comedor. Sí, aquí están las habitaciones. Aquí tenemos para algún baño. Esto es un baño común. ¿Que sería un baño común? Sí, es el baño para el área común y esta recámara. Qué bueno. Y esta es una de las recámaras que se ve amplia, se ve cómoda. Lo que me gusta es que desde la cama, que eso es algo importante que tenéis que comprobar siempre, desde la cama hasta la pared. Mirad, Álvaro, cómo se le ve la amplitud que hay. No te sientes cómodo para nada. Luego, el closet, de buenísima calidad. A mí me encanta este tipo de closet. Lo habéis hecho muy bien. Luego, el tema de madera, me gusta mucho. Aquí en Turún trabajáis mucho la madera, siempre. El tema de las paredes que dan como sensación de frescor. Este es con los chucum. Todas las paredes están muchas con chucum. Para que lo entiendan, los que no lo conocen, ¿qué se les puede decir? El chucum es la resina de un árbol mezclada con el material y esta textura es muy lisito y aparte no tiene un color uniforme. Bueno, pues ahora veríamos la habitación ya principal, digamos que la de matrimonio, donde sí tiene su baño. Su baño privado. Completo, bonito, grande, bien trabajado. Un buen closet aquí. Las ventanas están cerradas en este momento. Y las sensaciones, oye, también ves la ducha desde acá. Esto es una novedad para mí. Estás aquí en la cama y si la mujer te quiere calentar un poquito, pues nada, me voy a duchar. Muy bien, cariño, ya te puedes levantar que yo te espero aquí en la camita. Bueno, pues sí, es algo diferente. Nunca lo había visto eso. Yo no sé qué sensación tenéis vosotros, pero a mí súper agradable. Bueno, pues así como lo veis, totalmente equipado, amueblado, decorado, 420 y tantos mil dólares, ¿no? 424 mil dólares con los muebles y si no lo quieres con muebles, en 404 mil dólares. Bueno, pues una buena oportunidad en uno de los mejores lugares de Tulum. Sí, esta zona es la zona más, una de las más privilegiadas de Tulum, porque aparte de que estás en un departamento, en un edificio privado, estás en una comunidad cerrada, ¿no? Entonces, mucha seguridad, mucha tranquilidad. Yo he comentado que aquí el internet es muy bueno, ¿es así? Sí, digo, aquí tenemos el internet de Telmex, así que... Lo digo porque hay personas que quieren vivir o quieren vacacionar acá y necesitan una buena línea de internet. Sí, aquí de hecho nosotros a veces ocupamos también para trabajar un ratito y tenemos el internet de Telmex, súper bien. O sea, ya el departamento ya tiene la línea de Telmex. Lo único que haces es cuando ya la compras, se cambia el nombre del propietario y tanta. Muy bien. No ha estado vendido hasta ahora este departamento. Este no está vendido, está disponiendo. Es original directamente de la empresa. ¿Qué más le podemos decir de este departamento 107? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Son 141 metros cuadrados, contando obviamente el área del jardín. Perdón, 151 metros cuadrados, contando el área del jardín. Contándolo igualmente. Mira, me voy a echar para atrás, para que sintáis lo que yo siento cuando miro hacia allá. Tú imagínate que estás aquí, que estás con tu pareja, estás con unos amigos. ¿Qué necesidad tienes de irte a la playa? Como no sé ver el horizonte del mar, porque todo lo demás lo tienes en casa. Tienes naturaleza, tienes selva, porque luego vamos a salir un poco a las amenidades que hay de cerca, ¿no? Imagínate con Juan. El edificio tiene amenidades más las amenidades del complejo. Aparte de esto que tenemos en casa, el edificio de amenidades más luego las amenidades comunes. Exacto. Y todavía te voy a mostrar una unidad más, que si te gustó esta, eso también te va a encantar. Qué bueno. Hasta aquí en la cuarentena, si todavía se viera, aquí yo me quedo. No, sí. Otra cosa, ¿de mantenimiento cuánto pagan? Este, ya, como es un proyecto ya entregado, este, ya hay una cuota fija por departamento de lo que pagan, calculándolo más o menos como en 3 mil pesos, este departamento. 3 mil pesos al mes, está bien, está bien, no es mucho. ¿Hay vigilante a 24 horas aquí? Sí, o sea, todo el proyecto, los 30 mil pesos. Ahí David, en lo que hemos grabado la entrada. Exactamente, hay un, este, vórtico de seguridad, donde hay alguien, todo es barriado y este edificio para entrar tienes un código para abrir la puerta y la sierra. Bueno, pues ya se me va a ocurrir alguna pregunta más. De momento ya nos despedimos del 107, ¿a qué departamento vamos a ir ahora? Vamos al 104 ahora. Vamos, vamos para allá. Me gusta este mapa que habéis hecho aquí, ¿eh? Muy original. Sí. Colocando las ventanares, cerrándolo, para que el aire acondicionado, lo que tenemos de aquí, vuelva a enfriarte, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido, Ale? Bien, guapo. Lo que te ha sorprendido es... ¿Y aquí quieres aprender algo de...? ¿Qué es lo que te ha sorprendido del departamento? La piscina. La piscina ahí. Ay, y la habitación que se pueda trasfrentarlo del baño. Qué bueno. Bueno, pues vamos al 104, ¿no, Álvaro? Sí, así ya, en seguida está el 104. Bueno, pues esta otra vez por el paseo. Está por acá. Son muy pocos vecinos, esa es otra cosa buena que tiene. Es, digamos, muy bueno tener pocos vecinos. Aquí tenemos el 104, esa es la puerta de entrada para que nos situemos. Luego vamos a conocer el área común. Bueno, pues aquí la entrada la tenemos con una sala comedor distinta, porque tiene dos niveles este departamento, ¿no? Sí, esta sería una townhouse. Una townhouse, entonces toda el área social está aquí abajo y arriba tienes las dos. La zona privada, ¿no? Exactamente. Entonces, en el área social es cuando vienen las amistades, cocinas para ellos, tienes tu comidita aquí con ellos. Luego ya te vas a la área privada para arriba. Tienes la sala comedor. Bueno, la sala de estar. Y también tienes otra pequeña alberca aquí delante, ¿eh? No es tan ancha. No tiene el ventanal tan ancho, pero la alberca está bien, ¿eh? Tiene la medida correcta. Me gusta. Y aparte también más alargado el terreno hacia atrás. Me está gustando. Qué bueno que te gusta. La construcción la habéis hecho con materiales igual como hemos hecho anteriormente. Sí, son acabados premium prácticamente, pisos de mármol, parecen. Es que muchas veces cuando me dicen, yo he encontrado un desarrollo por un millón, un millón y medio, dos. Vale, pero la construcción no tiene la misma calidad. Los acabados tampoco. Eso es lo que tiene que ver. La zona donde los encuentran no tiene nada que ver. Entonces, aquí estamos hablándoles de una zona... Vamos a hablar de la rentabilidad. Aquí, esto de la pulvalía va subiendo año a año. Sí, definitivamente. O sea, este departamento se salió más o menos como en 360. Te digo, hoy tiene un precio de promoción, pero su precio real es de 468 mil dólares. Oye, me está sorprendiendo con esto de la promoción, ¿eh? No se lo creen. Yo creo que los que vengan al vídeo no se lo van a creer. Pero lo tienen que haber vivido porque tú lo has tenido estos dos años mientras ha estado en preventa, mientras se está construyendo y estás viendo el precio que ahora mismo das y sinceramente en tu cara transmite que estás dando un gran precio. Sí, sí, es un super precio. Así que, pues... Pía para un momentito. Pues estoy aquí en la entrada y tenemos otra vez unos armarios que se esconden por acá, muy bien escondiditos. Una cocina totalmente equipada, amueblada y decorada, como estáis viendo, que también se puede dar así, al que lo compre. Sí, lo mismo que en el 100, si quieres, son 20 mil dólares más al precio. Y quería abrir esta puerta porque no la he visto. Aquí tenemos un baño comunitario, se puede decir, para la visita. Un baño pequeñito, pero si no me abro la puerta no sé qué está. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Ese sería el baño que tenemos en esta planta? Sí, ese es el baño que tienes acá abajo. Este departamento, o este townhouse, tiene 170 metros cuadrados. ¿170 metros cuadrados? Sí, 170 metros cuadrados. Bueno, impresiona. ¿170 metros cuadrados? ¿El precio que tiene en este momento cuál es? Esta unidad cuesta originalmente 460 mil dólares y ahorita la tenemos en 389 mil dólares, sin los muebles. Recordar que si queremos los muebles son 20 mil dólares más. Total que por debajo de 400 mil dólares van a tenerlo amueblado, equipado y decorado. Sí. Que hagan sus cuentas. Otra cosa, si os gusta lo que estáis viendo, poned en contacto con Álvaro o conmigo. Pero si os ponéis en contacto con Álvaro, habéis visto el pago en Riviera Maya el vídeo. Por favor, lo tenéis que indicar para que Álvaro sepa dónde sale esa información. Bueno, pues ya hemos visto la parte de abajo. A mí me gusta. Me gusta también la amplitud de todo. Parece que no, pero está muy bien. Vamos a conocer la parte de arriba. Las escaleras son de mármol también. Lo que es el apoyabrazos de metal. Luego, las paredes, ya veis el trabajo que tienen, bien hecho. Las puertas, ya veis la altura que tienen, más de tres metros creo yo que tiene eso. Sí, 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 tienen buena altura. Y puertas fuertes, ¿no? No son puertas de esas. Son puertas macitas, se podría decir. El aire, la televisión. Pues esta sería una de las habitaciones, que yo no sé si la otra va a ser igual, porque esta se ve impresionante. Esa es la habitación principal. La principal, ¿no? Exactamente. El ventanal que tiene impresiona. Tiene una terraza ahí fuera que luego la voy a ver. El clóset que tiene también, muy bueno. La entrada al baño. Y luego el baño. En este caso lo han disimulado, ¿no? Es como el otro. Tenéis para elegir. Y desde el baño se puede salir a la terraza, por lo que vean. Tienes una ducha externa. ¿Es una ducha externa? Sí. Tienes ducha para ducharos acá. Esto impresiona. Y abrimos esta puerta y tenemos otra ducha acá. Impresiona esto. Estoy en la terraza, fuera de la habitación. Oye, ¿qué sensación tengo? Y luego la vista que tengo, voy a enfocar la cámara por acá, para que lo veáis. Todo selva. Sí, pues aquí ya para que te des tu ducha, la luz, la luna o la luz del sol. Hemos salido del baño por la terraza y podemos entrar a la habitación de nuevo por acá. El arquitecto que tuviste para hacerlo, le gustaba jugar con la imaginación, ¿eh? Sí. No era una persona cuadrada. No, para nada. Muy buen diseño. Y me desplazo a la otra habitación. Son dos habitaciones, dos recámaras. Esta habitación ya no tiene ventanal, pero también es una cama 15 y grandísima. Un buen closet, totalmente para que te pongas ahí lo que quieras, por pelea de espacio en el closet no lo vayas a tener, eso está claro. También tenéis, pues otro buen baño, en este caso, más normalito, pero bien grande también, ¿eh? Cuando digo más normalito es por lo que hemos visto anteriormente. Como veis, todo es calidad, todos los acabados están muy bien hechos. Álvaro, que yo te veo la cara de satisfacción de poderles dar este precio, lo sé. Lo que pasa es que yo muchas veces, cuando guardo en preventa, allí en playa o en otros sitios, yo sé el trabajo que queda después. Quedan dos años de trabajo hasta haberlo acabado. Y si verlo acabado, como lo estáis viendo, decorado y amoblado, podéis ganar un dineral, porque ganan más de 60.000 dólares solamente en la compra. Eso ya es un lujo. Y aparte que hay mucha gente que le gusta comprar tocando la pared, tocando lo que compran. No tengáis ninguna duda, venid para acá, porque nada más que quieran comprarlo ya es en escritura, ¿no? Sí, ya está todo listo. No tienen que esperar absolutamente nada. Exactamente. Pueden pedir hasta el préstamo hipotecario, todo. Todo, todo ahí igual, si necesitan apoyo con eso, ya sabes que aquí tenemos... Vosotros le podéis ayudar perfectamente. Exactamente. Qué bueno, Álvaro. Así que no hay excusa, está listo para vivirlo. Y acordaros que Álvaro también lleva K&B, que lo habéis visto, para comprar lotes de residenciales. También lleva Malenia, lo mismo en Playa del Carmen. También lleva Palmara, donde podéis comprar vuestra casa. Cualquier tema que queráis consultarle a Álvaro, no lo dudéis, consultarle, porque os va a atender muy bien. Bien. Bueno, Álvaro, ¿algo más que decir de esta casa 104 o departamento? Pues lo único que nos hace falta ver es el rooftop y luego las amenidades de Lungsam. Muy bien. Pero había un tercer departamento para ver. O sea, hay uno más, pero es igualito al 107. Entonces, no importa verlo. Exactamente. Entonces, ¿el otro qué número tiene? Es el 105, me parece. Bueno, pues el 105 y el 107 son iguales, por lo tanto, esos dos los hemos grabado en uno. Hemos grabado el 104, que es diferente, y nos vamos a ver las amenidades de aquí, del mismo desarrollo. Exactamente. Vamos a allí. Qué bueno, qué bueno que está esto. Para ir a las amenidades, ¿por dónde se va? Vamos a ir aquí a la derecha y subimos escaleras. Bueno, por aquí a la derecha. Donde estaba el 107, aquí vamos a doblar. Porque está la puerta de entrada, pero es que por ahí parece que sea otra puerta de entrada. Es otra puerta, nada más que esa no sales a la... Al área común que vamos a ir luego. Sino que tiene una barra de lojareque, que es más para la administración. Bueno. Vamos por aquí, a ver si cierra la puerta, Álex. Vamos a elevar, pero nos van a decidir. Bueno, Álex, mala suerte, no vas a poder volar el dron por acá, porque hay que respetar a los vecinos. Si fuera una zona de entreventa, pues a lo mejor sí, pero ya cuando está editada... Bueno, estamos ya en la parte alta. Así es. El Rústuc Común. En esta parte alta, ¿qué nos vamos a encontrar? Esta área es para todos los propietarios de este edificio. Y tenemos una alberca, área de mesas, baños y hamacas que normalmente están de ese lado. Pero lo espectacular de esto es la alberca. Lo espectacular es esta de acá, ¿no? Exactamente. Pues ya veis, tenéis una buena mesa, el sofá. Estáis encima de la selva, se puede decir, porque estos son los árboles, en la parte de arriba. Y esta alberca no parece ni alberca, ¿eh? Mírale, ahora dice. Un chapotadero. Ah, claro, porque a la izquierda tenemos esa forma y a la derecha tenemos esa. Es impresionante. Yo aquí me quiero hacer una foto. Sí. Y lo interesante también, Paco, es que toda esta zona de aquí, de árboles, eso no lo vamos a perder. Nunca. Porque es el área protegida del lúmus amar. Entonces no nos van a construir nada aquí enfrente. Pues me voy a subir un escalón más, para que lo veáis. Es la parte de los caminos comunes, porque aquí puede hacer la gente de deporte, trote, meditación, yoga. Sí, claro. ¿Pueden tener animales aquí? Sí. No hay ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Siempre que los animales no den guerra. Papá, qué ganas de meterme. ¿Ganas de meterte? Pues aprovecha y métete. No traigo chubón, chubón. Da igual, te fijas al sol. Pero rápido, porque nos vamos ahí en cinco minutos. Mira, si quieres te quedas aquí cinco minutos, nos esperas abajo, porque vamos ahí al área común a verla. Vale, entonces me quedo acá. Sí, te quedas acá, luego yo te vengo a avisar. Bueno, Ale, te has salido con la tuya, ¿eh? Has conseguido bañarte en una zona de lujo, chaval. ¿Cómo te sientes? Súper, 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 súper bien. Es espectacular el lugar. Qué bueno ver de bañar, porque así uno se puede imaginar cómo estaría aquí. Cómo estaría disfrutando, aquí en familia, aquí arriba, sin tumbarse aquí. No escucha nada más que el ruido de las hojas, cómo se mueven, algún pájaro cantando. O por las noches, porque aquí por las noches se puede subir, ¿no, Álvaro? Aquí por las noches puede subirse, ¿no? Sí, pues hay un horario, obviamente, pero... Es que, Álvaro, imagínate subir aquí por las noches y ver todo el tiro estrellado. No, o sea, es espectacular. ¿De qué sí? Esos de las maravillas que tiene esta zona, porque como no hay mucha luz, se ve bastante chido el cielo. Yo estuve hace poco con el bus en aquello de la luminiscencia y me quedé impresionado de poder ver en la Vía Láctea. No, no, es que donde hay zonas de selva y no hay tanta luz, se aprecia hermoso el cielo en las noches. Pues imagínate estar aquí con el agüita, que siempre está caliente, aún de noche está caliente. Te puedes tumbar ahí y poner una conversación con tu pareja, pues categoría, eso es categoría. Vives en Nueva York, vives en Los Ángeles, vives en Ciudad de México, en Monterrey, en donde sea. Y tienen el placer de vivir acá unos meses al año y el resto del año lo pueden rentar también, porque le podéis ayudar con las rentas. Nosotros directamente no, pero hay empresas que se cargan de eso. Y le podéis ayudar para ello, ¿no? Sí, sí. Pues impresionante el tema. Álex no para de disfrutar, yo ya me quiero bajar. Álex, te dejo aquí diez minutitos, que nos vamos a conocer las áreas comunes de aquí. Vale, hasta dentro un rato. Sal del agua luego, antes de eso, que nos hemos traído toallas. Ahí, esta pintura maravillosa que tenemos aquí y Álex... Bueno, chavalote, ahora sí, ahora ya me voy. Hasta dentro un ratito. Vamos a conocer las áreas comunes, Álvaro. Vámonos. Ahora, cuando salgamos ya por la puerta, vamos comentando según vamos viendo. Pues aquí voy con Álvaro. Álvaro es el gerente de ventas de Mérita, ¿no es así? Es correcto, Paco. Y que no te he presentado anteriormente, porque como ya hemos hecho varios vídeos, pues yo ya pienso que los seguidores te conocen, pero hay mucha gente que a lo mejor es el primer vídeo que ve. Bueno, pues aquí Álvaro, de verdad, yo estoy muy contento de cómo nos muestra el desarrollo. Ahora acabamos de salir a la zona común, se puede decir, ¿no? Sí, todo esto es el área común del Lumsama, que por lo que puedes ver es muy selvático y tiene estos senderitos para salir a caminar, para correr, para muchas cosas. ¿Por las noches hay algo de iluminación por acá? Sí, sí hay iluminación, nada más que ahorita después del tema del huracán, bajaron todas las lámparas y ahorita las van a volver a poner. Muy bien. ¿Qué es esa te más tranquila? Esta de aquí es la primera aménida, que es una palapa, ¿no? ¿Es una palapa? Palapa que le hacen yoga, meditación, cualquier tipo de actividad. Aquí la pueden ir así. Pues vamos a verla, porque yo la veo muy bien hecha. Muy agradable. Aquí siempre están haciendo mantenimiento, y se paga el mantenimiento en la misma cuota que pagas del departamento, ¿no? ¿Va agregado? Sí, pagas. La cuota de tu depa va incluida la cuota de todas estas salidas. Bueno, pues esta es la palapa, la bonita y hermosa palapa, donde se ve bastante grande. Si puedes, por favor, te puedes poner en medio, Álvaro, para que vean lo grande que es. Es que a veces las distancias se ven cuando una persona está en el medio de la palapa. Ahí está. Mírale. Pues imagínate estar aquí, digamos que 10, 12, 15 personas haciendo meditación, yoga, o simplemente lo que ellos quieran, porque les gusta estar acá, con esta sensación. ¿Impresiona? Sí, está muy bonita. Y muy resistente, porque ya resistió tres huracanes. Y esto aguanta bien un huracán, ¿eh? Sí. Porque está bien hecho. Exactamente. Aparte está rodeado de árboles que fregan el aire. Sí. Lo que vamos a ver aquí enfrente, que eso todavía lo están construyendo, es el área donde, pues, el área principal de amenidades, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer ahí en el área principal? En esta zona, este, no, este, este, perdón, ahí están construyendo un edificio de departamento. Sí. Donde vamos. Estamos para aquí, van para la derecha. Acordaros que nos lo dijo al principio del vídeo, ¿cuántos desarrollos se van a construir en esta misma zona que estamos de amenidades comunes? Sí, sí, ahí. ¿Cuántos desarrollos se están construyendo aquí, en esta zona de Luntama? Son 31 edificios. 31. 31 lotes que va a haber. Aquí tenemos otro de los edificios. Todo esto podéis pasear, todo es un área común. No es fácil conocérsela, porque hay que venir muchas veces por acá, que sí. Sí, pero ya es este de aquí. Está lleno de caminitos que se conectan uno con otro. Pero este que ves aquí, ya medio tapado, este es el área donde va a estar la parte central de amenidades. Eso que ves ahí, como un... Como un redondero, una... Eso es un temazcal. Un temazcal, qué bueno. Lo voy a grabar por encima de la tela, para que se vea. Y luego, ¿el edificio que vemos fuera? Sí, todo esto de ahí van a ser amenidades. Atrás de esto va a haber una alberca. Y esto de aquí va a ser un área tipo como restaurante, con baño. Oye, este es más grande, este es lo más grande que he visto yo, ¿eh? Sí, y son dos. Del otro lado hay otro. Y justo detrás del edificio me comenta que va a haber una buena alberca. Sí, una alberca para... Aquí van a hacer otro desarrollo, por eso han recogido la tierra. Esto es cuando se hace un desarrollo en preventa. Lo que hacen es levantan todo y luego replantan los árboles porque están obligados a respetar los árboles, ¿a que sí? Sí, un porcentaje de árboles que tienen que replantar en alguna zona del desarrollo. No va a quedar así como se ve, sino que después los replantan. Bueno, pues por aquí tenemos otro tema cal, la parte de las amenidades centrales. Ahí lo tenemos. Esto en breve, en unos poquitos meses ya está terminado. Y la alberca común me imagino que si seguimos yendo, andando la vuelta, lo vamos a ir viendo. Este es otro desarrollo que tenemos por acá. Y cuando esté todo terminado va a quedar impresionante. Estoy contento de haber venido a grabar estos tres departamentos que tienes. En el sentido de que muchos ya me piden algo acabado y con ese lujo que estás ofreciendo. Espero que despertéis un poquito y no dudéis en contactar con Álvaro. Cualquier pregunta que le debáis de hacer es bienvenida. Esa es la alberca y está por dentro. Sí, por dentro y da toda la vuelta. Da toda la vuelta el edificio, qué bueno. No me lo esperaba, yo esperaba una alberca abierta. Y es una alberca cerrada. Como si tuviera que hacer un tenote cerrado, algo así que quieren aparentar, ¿no? Exactamente. Mira, por ahí está abierta. Ahora la vamos a ver. Todo esto es el área común, en la parte de atrás. Alberca tipo de chapotadero, tranquila. Y ahí en medio me imagino que van a poner zona de mesa para sentarse. Si hay que tenga que trabajar, trabajar. Muy agradable para trabajar, para pasar el rato, para estar de vacaciones. Va a estar de lujo esta zona. Bueno, pues esto que estamos viendo es Bajo Cielo y las áreas comunes de Bajo Cielo. No, esas son las áreas comunes de Lumsama. De Lumsama. Exactamente. Y me estaba refiriendo que Bajo Cielo es el desarrollo que le hemos ofrecido y dentro de lo que son las áreas comunes tenemos esto de acá. Yo ya casi estaba despidiendo el vídeo. Estaba hablando ya de Bajo Cielo, como despidiéndolo con todo lo que ha visto durante el vídeo. Que se hagan una idea que están por acá. Pueden dar un paseo por todo, dando vueltas por todo. Y me parece que hay alguna que otra amenidad más por ahí. Sí, hay un área de... Bueno, va a haber un área de gimnasio al aire libre. Y hay también un anfiteatro que es este. Y prácticamente... ¿Eso es un anfiteatro, no? Sí. Eso es todo lo que tiene la amenidad de Lumsama. Y a cada proyecto tiene sus propias también. Bien, grabaros el anfiteatro que no está ahora mismo todavía trabajado. Por el tema del huracán, pues hay algunas ramas que se tienen que recoger. Ya lo veis. Pero bueno, cuando esto está acabado con su pasto bien cuidado y todo... Impresiona. ¿Qué es lo que se suele hacer ahí? Eh, pues alguna presentación de algún cantante, alguna obra. Aquí digo cosas pequeñas, ¿no? Ahí una persona se pone en el centro y empieza a presentar un proyecto, por decir algo. Sí, también. Las ceremonias mayas también seguramente harán algún show aquí. Ese tipo de cosas. Qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir paseando un poquito. Bueno, pues ya casi casi terminando la grabación aquí en Bajo Cielo, en Tulum. Hoy es el 25 de agosto y tenéis la oportunidad de quedaros con uno de los departamentos. Cualquier duda, cualquier cosa, a Álvaro, por favor. O a mí. No hay ningún problema. Que si es bueno invertir aquí, que la zona, increíblemente, digo que sí. Porque digo increíblemente porque son tantos sitios de Tulum que se ofrecen que este, para mí, con los ojos cerrados, digo sí. Han pensado en todo, han pensado en las áreas comunes, han pensado en las áreas privadas y las áreas comunes del mismo desarrollo. La llegada aquí en carro es muy fácil de llegar, no tienes problemas, la seguridad es buena. ¿Qué más le puede preocupar a una persona cuando invierte? Porque en realidad el dinero ya se ve que está bien invertido, porque el desarrollo está acabado. Entonces, seguridad tienen, además lo tienen a cinco minutos en carro. Los Big Clubs igual, de la zona hotelera. El pueblo también. El supermercado Chedragui lo tenemos al lado también, a cinco minutos. Y un dato extra ahí, con los clientes que nos compran un departamento aquí en Tulum, tienen una tarjetita de como rewards, porque nosotros tenemos varios convenios con Big Clubs. Ok. Entonces tienen algunos descuentos en los Big Clubs o el pase directo, cosas por el estilo. Bueno, pues por aquí vamos paseando, esquivando árboles. Total, que el tema de los Big Clubs no vais a tener problemas para poder ir. Otra cosa, van a hacer la carretera paralela, eso se va a mejorar. Tendremos aeropuerto en Tulum en unos años, tres años aproximadamente. Así que, todo esto es categoría que ahora mismo compras y el día de mañana vete a saber el valor que tiene. Y aparte es una inversión segura, porque ya está hecho. Aquí no estás arriesgando nada, que lo vas a empezar a construir. Aquí ya está listo, literal, para que lo puedas empezar a usar en un par de semanas, en lo que terminamos todo el trato. Que ahora tomas la decisión y automáticamente lo que habéis visto lo podéis tener para vosotros. Lo podéis utilizar como negocio o lo podéis utilizar como privado, como área de vivienda. Pues nada, estamos aquí en la puerta, vamos a buscar a Alex. Vamos a ver si el chamarote ya salió de la alberca. Yo espero que sí, porque como vino sin toalla, pues se tiene que secar al aire libre. Bueno, que a gusto, ¿no? Lo que sigue, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya está. Ya nos vamos a despedir de Bajo Cielo, vas a tener un buen recuerdo. Bueno, pues ya con esta vista que tenéis de la selva, de este ruto maravilloso que tenéis común aquí en el edificio de Bajo Cielo, pues yo de aquí ya me despido de Álvaro y nosotros vamos a seguir el día por playa. Álvaro, muchas gracias por enseñarme este desarrollo. Espero que no sea el último, que grabamos juntos. Seguro que no. Y espero que tengamos éxito y alguno que otro de mis seguidores se ponga en contacto con nosotros. Sí, ahí vamos platicándolos con cada uno de ellos y esperamos cerrar muchos negocios. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos. Hasta luego. ¿Nos vamos a Alex? Sí. Pues ya despidiendo de Luntama, Bajo Cielo, muy interesante de verdad. A mí me ha impresionado para bien. Verlo acabado me encantó. Y el lugar este, maravilloso. Ya hemos grabado varios desarrollos aquí y no creo que sea el último. Pero lo interesante es que lo han puesto un precio de preventas. Eso es muy bueno. Bueno, pues ya vamos saliendo y nos vamos a ir dirección de playa en vez de quedarme por aquí a comer en Tulum. Es que Alex tiene treno a las tres y pico de la tarde. Son las una y veinticuatro. Así que si nos da tiempo nos vamos a parar a comer. No en Casa Sofía de Tulum porque abren a las dos. Si ya estuviera abierto me paro aquí. Abren a las dos entonces me voy dirección de playa para ganar tiempo. Aquí tenemos otro. Y ya camino de... Todo esto es terreno cerrado y al salir tenemos que pasar por seguridad de nuevo. Todo es terreno cerrado. No puede entrar nadie aquí si no es pasando por seguridad. Y luego cada edificio tiene su propia seguridad. Quiere decir, en el caso de Bajo Cielo pues tienes tu código para poder entrar. Y sinceramente no dudéis en poner en contacto con Álvaro. Es el gerente de ventas del Grupo Merita. Por lo tanto estoy trabajando con el mejor precio y los mejores descuentos. No porque digáis que veo el vídeo en Paco en Ribera Maya va a ser más alto el precio. Al revés. Se te puede ayudar lo mejor posible. Conmigo o con Álvaro. Da igual. Aquí estamos llegando a la zona de seguridad. Y aquí ya vamos a salir. Salimos a Aldea Zama. Esto es Luntama. Y ahora salimos a la zona de Aldea Zama. Y de la zona de Aldea Zama damos la vuelta a la rotonda y nos vamos a la avenida de Cova. Y de ahí agarramos ya a la Federal y para la playa. Pero el lugar está increíble. Estamos aquí en Casa Rocía. Y ya iba a entrar al aparcamiento, pero no veo a nadie que me abra el aparcamiento. Chevalote, te has quedado durmiendo el carro de vuelta. Eso de las clases online que te levantan a las 7 de la mañana. Pues nada, aquí estamos en Casa Sofía. Vamos a ver si comemos un poquito. Y hay un menú muy económico. Bastante bueno. Chevalote, ya estás espabilado, ¿eh? Vaya pizza que te vas a comer como yo. Yo me como la caja guayana. Y una ensalada, esta es la energética, con nuestras aguas de Jamaica. Y el ambientito que tenemos es muy tranquilo, como tiene que ser. Pues aquí un postrecito y un cafetito con la lechita que nos vamos a tomar. Sí, pero a mi mal es el mejor amigo de hoy. Este, Chevalote, todo cansado del entreno. Llego a buscarlo ya. Está desesperado, está. ¿Qué pasa, Cheval? Recuerda que ahí tienes ese botón. Sí, se me olvidó. Todo bien. Todo bien. Ahora ya se empezaba antes, pues termináis antes. Y yo en casita hasta que me habéis llamado. Qué bueno. Qué bien que estás jugando un partido ahora. ¿Qué habéis hecho? Futbol. ¿Está bien un partido? Sí. Pues nada. Vamos para casa que tienes que merendar. ¿Y todavía te queda algo? Sí. Pues ya sabes, la tarde la tienes ocupada. Y vaya toma de dron que me ha tomado Chevalote. Creo que os va a gustar. Bueno, vamos a seguirle. Este hombre está volando un dron, pero el aparato que lleva no lo entiendo. Pero bueno, pone como una máscara. Y con la máscara y una antena que tiene allí puesta. Será un super dron lo que tiene este hombre. Es un dron que puedes ver a través de la cámara. Pero apriesta la antena que tiene también. Sí, empieza a dar vueltas y vueltas. Es como si necesitara mucha antena, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Nos vamos. Para casita.